...tener a continuación un especial preparado por los más grandotes de la escuela. Ahora vienen los más grandes. Ah no, ahora no, todavía no. Bueno, como parte de los eventos de convención, los chicos participan en solos, huetos, tríos y ensambles grandes de voz de algún instrumento. Y queremos presentarles nuestra arma estrella para esta minicombe. No los graben, eh, porque no queremos que los graben. Está buenísimo, es un dueto de piano y trompeta por dos de nuestros alumnos. Bania, que es alumna, Bania de las Martínez, alumna de sexto grado de primaria. Por cierto, hoy le voy a dar un reconocimiento a Bania y a Lía, quienes fueron nuestras representantes en la Olimpiada de niños, y quedaron con un buen nivel. Y Oliver Tidier, vamos a darles un aplauso a Oli. Oli tiene nueve años, y no lo voy a decir porque yo creo que me hizo llorar a Tair con esto. Este, a Tair, es su tío, y a Tair participó en la convención cuando estaba joven y venía cuando estaba jovencita, tenía dos de diecisiete años, todavía estaba en preto con nosotros. Y él ganó convención grande, eh, con esa pieza, que hoy, ah, no, esta no es la, ¿verdad? No, no, bueno, esa no se la vamos a presentar. Pero Oliver está presentando la misma pieza que su tío presentó a los diecisiete años, a los nueve años, nada más quiero que sepan. Esta no, este es un dueto por Bania, que va a estar en el piano, y Oliver en la trompeta, y es, se llama, Spinning Song. Hacíamos un fuerte aplauso a nuestros músicos. Hacíamos un fuerte aplauso a nuestros músicos. Hacíamos un fuerte aplauso a nuestros músicos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tratar de la presentación del coro de secundaria y preparatoria Ellos vienen a interpretar dos cantos para las mamás El bebé fue siempre Que le cambiaron el horario Bueno, es mujer ricosa Y... Ella, ella es... No es algo así, ok, ricosa Se llama ricosa Gracias chicos, pueden pasar De este día A Ana ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!